Otro sujeto es buscado también por secuestrar y retener a dos mujeres a punta de pistola en la ciudad de Pleasant Grove. Este hombre ha sido identificado como Nicholas William Hahn, de 38 años de edad, y quien se cree está armado y es peligroso. Hahn tiene órdenes de aprehensión en Arizona y tal parece que una de las mujeres a las que tenía retenida era su novia y la otra su hija. Él ha estado viviendo en esa residencia desde hace cuatro o cinco meses con su novia, quien fue la otra persona que sacamos de la casa anoche. Él no está relacionado en esta zona, no tiene conocidos en esta área, no tiene un carro. Pensamos que anda a pie. Además, recuperamos el arma usada en este crimen. Afortunadamente, la policía intervino a tiempo y las víctimas están a salvo. Sin embargo, el agresor está prófugo y ya se trabaja para capturarlo.